¿Qué onda? ¿Me extrañaron? Yo sí. Perdón por estar desaparecida. Em aquí, en un video más. Me llamo Lua, para los compas Nezumi. Y pues, hoy quise grabar un nuevo video porque he estado muy desaparecida. A veces vemos los videos de YouTube y parece algo tan sencillo. Y a lo mejor sí es algo sencillo, pero a mí no me gusta. Bueno, ya me quiero empezar a parar aquí un poco más producida, arreglada, para ustedes. Porque creo que se lo merecen. Y pues nada, ese es el maquillaje del día de hoy. Me gustó mucho, me gustó mucho esta laviada. Me gustó con la ropa que la estoy usando. Me gustó el delineado que me hice. Lo que no me gusta son mis gallitos. Siempre tengo gallitos. Y pues nada, hoy quería hablar sobre un tema... En específico, que es este... Pues básicamente es una story time de... De una... ¿Cómo podría decirlo? De un romance que pude haber tenido o de un romance que tuve. No sé cómo explicarlo. Pero esta anécdota la quiero contar porque me dejó realmente una muy buena lección de vida. Siento que me hizo madurar bastante y elegir mejor a mis parejas. Este video considero yo que es muy importante para personas trans. Entonces, si quieren saber qué es lo que pasó con este chico que me llegó a lastimar mi cocoroncito... Vean este video. Y pues nada, este... ¿Qué hacemos? ¿Empezamos desde el principio? Bueno. Todo empezó un día que... Un amigo me invitó a su cumpleaños. Es muy importante recalcar que este cumpleañero era hermano del chico que me enamoré. Del chico que me gustó. ¿Por qué no me enamoré? Entonces, me invitó a su cumpleaños, pero yo no sabía que era su hermano. Cabe destacar este pequeño detalle. Y este... Y pues me invitó a su cumpleaños. Él vivía muy lejos. Vive muy lejos de mi casa. Entonces, yo quedé con unos amigos de vernos en un punto intermedio para irnos a la fiesta. Me quedé con... Nos vimos en un punto. Pedimos Uber. Y nos fuimos a casa de mi amigo. Yo iba... Eran puros vatos. Y yo iba con una amiga. Y, o sea, éramos una amiga y yo. Éramos las únicas dos mujeres que íbamos en esos carros. Si no mal recuerdo. Y ya, pues, llegamos. Y me acuerdo que yo y mi amiga fuimos las que estábamos hasta el frente y tocamos la puerta. Y nos abrieron. Y nos abrió una maravilla de hombre. Un chico muy guapo. Que yo me quedé así como fría, ¿sabes? Así de que... ¡Guau! Creo que fue una muy buena recibida para esta fiesta. Y me acuerdo que como que tú a veces sientes esas vibras de cuando a tu amiga también le gusta a alguien, ¿no? Y me acuerdo que... Pero ahí la sentimos bien cabrón. Ella sintió la mía y yo sentí la suya. A las dos nos gustó y nos encantó. Y nos estábamos agarrando así de la mano de... ¿Ya viste este tremendo hombre? Y pues... Se quedó así viéndonos y nos dijo, pasen. Porque éramos como ocho vatos. Y como que se sacó de onda que éramos tantas personas. Y ya pues pasamos. O sea, esto fue antes del COVID. Fue hace... Aproximadamente hace unos dos años. Yo no recuerdo muy bien. Creo que sí. Sí. Ya, justo estaba empezando mi tratamiento de reemplazo hormonal. O sea, yo lo empecé como hace... No sé, un año, ocho meses. Más o menos. En ese tiempo fue. Pero se siente como si hubiera sido hace una eternidad. Y este... Y pues ya volviendo al tema. Este, llegamos a la fiesta. Nos recibió este güey. Pasamos. Y mi amiga y yo estábamos... Ya vi, lo viste. Y yo, lo viste tú. Y estábamos así bien impactadas. Y pues... Yo en mi mente... O sea, pensé. Dije, bueno. Le gustó mi amiga. O sea... Si en Asia pasara con este dude... Pues... Adelante que se lo quede mi amiga. O sea, yo no tengo pedos. O sea, hombres hay un chingo. Yo no voy a pelear por ningún hombre. Y sé que ella tampoco. Pero, o sea... Pues yo encantada de la vida. Que mi amiga sea feliz con este güey súper guapo. Entonces, este... Pues nada. Pasó la... Estábamos ahí en la fiesta. Tomando. Divirtiéndonos. Y en eso... Este... Como que... Yo iba con mi amiga. Y este güey guapo. Este... Vamos a llamarle... ¿Cómo le ponemos de nombre? Porque seguramente... Alguien que haya ido a esa fiesta va a ver este video. Y no quiero que estén chismositos. Porque... O sea... Ustedes disfruten la historia. No vayan y le cuenten. O sea... Yo sé que... A lo mejor ahí se puede llegar a enterar. Y si te enteras... ¿Verdad? Te quiero mucho, Crun. Si considero que eres una muy buena persona. Pero... Es una... Anécdota de vida, ¿no? Vamos a decirle... Luz tu crú. A este querido personaje. Que me... Que me gustó. Bueno, entonces yo estaba con mi amiga. Y Luz tu crú estaba en la fiesta con su mejor amigo. Y... Y... Y nos topábamos en la fiesta. Y como que nos hacíamos carillas. Como que nos veíamos. Como que así. Entonces este... Yo dije... Ya... Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo aquí. Entonces... En una de esas que yo estaba sola en la fiesta. Me dio ganas de ir a hacer pipí. Y fui al baño. El baño estaba afuera del cuarto de Luz tu crú. Entonces... Cuando... Yo iba a ir al baño. Luz tu crú estaba lavando las manos afuera del baño. Porque lavamanos estaba afuera. Entonces... Yo lo vi y me acerqué. Y le hice como la platiquita, ¿no? Y en eso me iba a meter al baño. Y lo volteo a ver. Y le digo... Oye... Le gustas a mi amiga. Y me meto al baño y me encierro. Y ya pues hice pipí. Y... Y me salgo del baño. Me empiezo a lavar las manos. Y se me acerca. Y me... Y le digo... Oye... ¿Escuchaste lo que me dijiste? Lo que... ¿Escuchaste lo que te dije? Y me dijo... Sí. Pero a mí me gustas tú. No puedo creerlo. Síganme. Yo me quedé fría. Me quedé congelada. Anonadada. De lo que me había dicho. Y se fue. Y yo solo volteo. O sea, volteo como así. Con las manos mojadas todavía. Y están mis amigas al fondo del pasillo. Y nomás grito. Suelto un grito. Y corro hacia ellas. Y les digo... No, que no sé qué. Que Luz Tocru me empezó a decir... Y me dijo esto. Y me dijo que yo soy yo. No lo podía creer. El chico... Que más me gustaba de la fiesta. El chico súper guapísimo. Me dijo que yo le gustaba. Y yo pues encantada de la vida. Dijo... Pues digo... Pues voy a aprovechar. ¿No? Y en eso... Pues se me acercó su mejor amigo. Me dijo... Y acércate. Háblale. Es muy tímido. Yo no suelo ser... Una persona que se acerque... Con las personas que le gustan. Yo usualmente espero que me liguen. Porque... No sé. Simplemente. O sea... No sé por qué. O sea... No soy mucho de ir a ligar. O sea... Si pasa, que pase. ¿No? Entonces, este... Pasó todo. O sea... Yo me acerqué. Y... Pues le dije... Vamos a... No sé. Le dije así como... Ay, prepáreme algo de tomar. O no sé. Es que no sé qué tomar. Y ya me preparó una cuba. Que es... Coca con Bacardi, creo. Y... No, era Coca con Ron. No sé si sea Cuba. Pero me preparó una Coca con Ron. Y estaba rica. Y ya estábamos platicando. Y así. Y me llegó con sus amigos. Estábamos platicando. Estábamos tomando. Yo, él y sus amigos. Y este punto de la historia es muy importante. Porque en ese momento... Nos la estábamos pasando chingón. Pero yo me tuve que ir tantito por algún motivo. En ese momento en el que yo me fui y regresé. Pasó algo. Pero... Yo no me enteré hasta después. Entonces, se los voy a contar ahorita. Entonces, este... Ya, pues... Siguió la fiesta. Y así. Nos... Chalala. Chililí. Nos la pasamos chido. Y al terminar la fiesta terminó como a las... Diez de la mañana. O sea... No dormió. Nadie durmió. Y me acuerdo que estábamos casi todos los... Bueno, los que quedaron de la fiesta. Estábamos en la sala. Estábamos todos acostados. Y este güey y yo estábamos... O sea... Estábamos en un sillón. Yo estaba acostada en el sillón con las piernas arriba de sus piernitas. Y él me estaba haciendo masajitos en los pies. Y me estaba haciendo cariñitos. Y me coqueteaba de vez en cuando. Porque yo le decía... Oye, es que se me olvidó algo en tu cuarto. Y me dijo... No quiere ser en mi cuarto conmigo y cosas. O sea... Como que me estaba bien... Como coqueteándome. Y yo me chiveaba mucho y así. Y este... Y pues yo... O sea... Fue un momento muy... Lindo, ¿no? O sea... O sea... Como que me gustó mucho su actitud. Me la pasé súper chingón con él. Este... Me trataba súper bonito. Y este... Y ya... Había acabado la fiesta. Entonces yo me quedé como muy inculada. Y le dije... Oye... Te quiero volver a ver. En una semana va a ser el cumpleaños de una amiga. Y me gustaría mucho que fueras. Puedes llevar a tu mejor amigo si quieres. Y me dijo que sí. Que sí iba a ir. Y me pasó su whats. Me pasó su instagram. Y creo que por ahí lo contacté. Para recordarle. Y para pasar la dirección. Entonces este... Pues ya. Me fui a mi casa. Y empezó a pasar la semana, ¿no? En lo que pasaba la semana. Aquí va lo importante. Un amigo. Un amigo mío. Este... Estaba en esa fiesta. Y él estaba en ese grupito cuando yo me fui. Y luego regresé. Y me dijo que en ese... En ese lapso en el que yo me fui y regresé. Que sí. Sí fue un rato. Fue media hora más o menos. Todos ellos... Fueron corriendo con el cumpleañero. Y le preguntaron que quién era yo. Porque yo era su invitada. Dijo, oye, ¿quién es esta chava? ¿Quién es? Como que les causó intriga. Y el cumpleañero voltea. Cabe de recalcar que era mi amigo. Que es mi amigo. Pero esa actitud que... Esto que pasó me desagradó un poco. Él voltea. Y les dice. Es una morra con pito. O sea... ¿Por qué cree que tengo pito? O sea... Bueno... X... Este... Y todos se quedaron así como yo. Como yo me quedé ahorita. Así se quedaron todos ellos. Y este... Y todos empezaron... O sea, todos empezaron así como de... No, pues... Yo sí le doy. O sea, cosas de hombres. O sea, ¿saben? Bien pendejas. Y me dijo mi amigo. Que Luz Tucru dijo. Pues para ser... Para ser morra. No creo que... ¿Cómo dijo? Para ser niño está muy bonito. Yo sí le doy. Algo así dijo. No me acuerdo bien. Pero... Por ahí iba la cosa. Entonces... Cuando me dijo eso mi amigo. No sé si estuvo bien o mal. O sea, en ese momento yo lo sentí bien. Pero me gustó aún más. Porque dije. A pesar de que ya sabía que yo era una morra trans. Me siguió tratando súper bien en la fiesta. Y siguió estando conmigo. Y me hizo cariñitos. Y me quería ver la próxima semana. Entonces yo estaba encantada de la vida. Entonces... Con... Aún más razón. Estaba emocionada que llegara el fin de semana para volver a verlo. Y pues ya. Llega el fin de semana. Llega él a la fiesta con su amigo. Y yo... Ah, no es cierto. Yo y mi amiga llegamos tarde. Porque yo estaba mucho en arreglarme. Y pues llegamos tarde. Y ellos ya estaban en la fiesta. Y estábamos ahí. Nos la pasamos bien otra vez. Y... Pues yo quería estar con él, ¿no? O sea, yo quería estar con él. Porque mi amiga estaba con su amigo. Entonces, este... Me acuerdo que cuando yo estaba solas con él. Se comportaba muy bien. Se comportaba chido. Pero... No... No sentía que fuera la misma persona que era... Al güey de la semana pasada. Y... No sé. Sentía unos comportamientos muy raros con él. Pero a la vez como que sentía que le gustaba estar conmigo. Y hubo un momento de la fiesta donde mi amiga, enojadísima... Me agarra de la mano y me jala. Y me dice... Tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice... Que el mejor amigo de Luz Tukru... Le dijo que... Que cada vez que yo estuviera a solas con Luz Tukru... Lo jalara. Porque él no quería estar conmigo. O sea, como que... Sí, no sé si me explique. Pero Luz Tukru no quería estar conmigo. O sea, él... Si quería... O sea... No sé cómo explicarme. Cada vez que yo estuviera a solas con Luz Tukru... Él le hacía señales a su amigo de Ben. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No me dejes con esta. Para que lo jalara. Entonces yo estaba como muy confundida. Era como... Espérate, ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué vino? O sea, ¿por qué está conmigo? O sea, no entiendo. Y este... Yo sí... O sea, como que... En ese momento estaba como... De qué pido. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Entonces, este... Creo que lo agarré a Luz Tukru y le dije, vamos a hablar. Me lo llevó a unas escaleras y estábamos platicando ahí. Y no... Les juro que me gustaría acordarme muy bien de lo que pasó en este momento, pero no me acuerdo muy bien. Porque entre el alcohol, entre las hormonas, entre el drama, yo estaba hecha una magdalena. Estaba llorando y llorando y llorando. Y platicamos un ratote, pero no me acuerdo muy bien de qué es lo que estábamos hablando. O sea, creo que yo le dije que me gustaba. No, creo que no le dije exactamente que me gustaba, pero me acuerdo que le conté como la anécdota de que me emocionó mucho el hecho de que le gustara a él. De que le gustara al chico que se me hizo muy atractivo y todo esto. Y él me empezó a decir cosas como sin sentido, que me hizo como sentir un tipo de desagrado hacia él. Porque él me empezó... O sea, yo le dije que cuando yo lo vi me gustó, pero a mi amiga también le gustó. Pero yo estaba con intenciones de dejárselo a mi amiga en caso de que llegara a pasar algo. Y él me dijo, no, no, es que tú querías que tu amiga se quedara conmigo porque tú no tienes seguridad. Y tú no te sientes como capaz de estar conmigo. O sea, cosas así, yo así de... O sea, como que le estaba dando la razón mientras hablaba con él. O la vio, no me acuerdo bien, pero a mí me entra de no. Yo sé lo que estaba pensando en ese momento. Y realmente no tengo como tal cual la necesidad de estar con un hombre como para debatir con mi amiga. O sea, simplemente yo la amo con todo mi corazón. Y si podía pasar algo contigo, pues chido, ¿no? Entonces me empezó a decir ese tipo de cosas. De que yo no tenía esa seguridad como para estar con él. Que desconfía mucho de mí. O sea, como cosas como haciéndome menos, ¿no? Entonces me acuerdo que... O sea, yo ya estaba muy confundida. Era como de, a ver, ¿le gustó o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y me acuerdo que... Creo que él me dijo que él estaba un poco confundido también de estar con una morra trans. Entonces, este... Pues ya, acabó la fiesta. Y me acuerdo que yo me quedé a dormir en esa casa ese día de la fiesta. Y estaba con una de mis mejores... O sea, la fiesta era de una de mis mejores amigas que se llama Steph. Le mando un beso. Rayos. Rayos. Creo que no tuve que haber dicho nombres, pero... ¡Ay, te amo mucho! Ya, o sea, si alguien me conoce o estuvo en esas fiestas, no sea mi tiche. O le voy a meter un palo de escoba. Entonces, este... Ya, pues, este... Acabó la fiesta. Me iba a dormir con ella. Y empecé a llorar por este chico. Pero yo siento que era más hormonal, ¿saben? Y entonces este bebé me dijo, ya, calma, no pasa nada. Ya nos dormimos. Y el día siguiente me la pasé muy bien en el after. O sea, comiendo pizza, en pijama, todo el día. Viendo series, bailando, just dance. Me la pasamos bien. Y otra vez... Yo de mensa seguía atrás de este güey. Y lo seguía invitando a fiestas. Y, oye, ¿qué va a ser la fiesta de no sé quién quieres venir? Porque me seguía gustando, obviamente. O sea, seguía enculada. Seguía con esa mentalidad de... Quiero volver a ver a el chico que me gustó. Ay, por favor, ¿por qué no la abrí mucho? Si ven que recorté el video es porque... Pues el perro, ¿no? Entonces, este... Pues yo lo seguía invitando porque yo seguía con esa mentalidad de... Quiero volver a estar con el chico que me gustó. Quiero volver a sentir eso bonito que había sentido. Porque era... O sea, cabe recalcar que como yo empezaba mi... Estaba empezando mi tratamiento hormonal. Me estoy quitando las chanclas. Este, bueno, las phantumflas. Este... No sé, como que sentía que era... Algo muy nuevo para mí. Empezar a salir con hombres cisgénero, heterosexuales, machos... ¿Saben? Era algo muy nuevo para mí. Y estaba muy feliz de que yo le gustara a este chico. Entonces, pues yo seguía con esa ilusión de volver a estar con él. Y que todo fuera como fue en un principio. A pesar de lo que ya había pasado. Que me desilusionó mucho. Entonces, pues lo seguía invitando a fiestas y así. Y era el mismo cuento. O sea, él iba a las fiestas. Y era muy extraño. Porque él no socializaba con nadie. O sea, sí, un poquito. Pero pasaba la fiesta y ya se quedaba con un rincón ahí tomando. Y yo me acercaba a platicar con él. Y como que sentía que le agradaba. Pero a la vez no. O sea, yo siento que también él estaba muy confundido. Y este... Y pues nada. O sea, como que, no sé. O sea, sentía feo. Era como, güey, yo te invité. Viniste. Pero no estás conmigo y no estás con nadie. O sea, disfruta la fiesta. O sea, era mi mentalidad. Pero no. Él seguía ahí solo. Y tomando. Y así. Y me acuerdo que justo en esa... Creo que esa fue la última vez que lo vi. Era una fiesta. Era el cumpleaños de mi amiga. Otra amiga. Así de más. Así de cuántos años su amiga cumpleis cada semana. Era otra amiga. Y me dijo, oye, va a haber un after. ¿Quieres venir? Y ya, si me estás invitando tú a un after. ¿Quieres venir? Yo, claro. Ah, digo. Bueno, es que tengo cosas que hacer. Pero bueno, vamos. Ya, pues fuimos. Y el after me casé a otra de mis mejores amigas. Y nos la pasamos muy bien. Este... Y mis amigas como que ya sabían que me gustaba este chico. Pero yo a la vez estaba medio confundida. Él también estaba bien confundido. Y lo retaron a que me diera un beso. Y el güey se paró. Se acercó a mí. Y me hizo así. En la unidad. No recuerdo cuál fue mi... Cuál fue mi... Los sentimientos que tuve en ese momento. Eran demasiados sentimientos y así. Y me acuerdo que después de ese after. Él se quedó a dormir ahí. Porque se tenía que ir muy temprano. Como a las 7 de la mañana. Y me acuerdo que me asomé al cuarto. Y le dije... ¿A dónde él se quedó a dormir? ¡Pinche perro! Vamos, vamos a esperar que se caiga. Ok. Creo que ya se cayó. Entonces, este... Él se quedó a dormir en esa casa. Y se quedó a dormir en un cuarto. Y me acuerdo que yo me asomé. Y le dije... Buenas noches. Y me fui a dormir. El día siguiente, yo regresé a mi casa. Y... Mientras iba caminando. Porque me acuerdo que... El lugar que yo pedí me dejó un poco lejos de mi casa. Y yo ya no tenía dinero como para pedir otro. Dije... Bueno, me voy caminando. Al cabo, a mí me gusta mucho caminar. Entonces, mi casa estaba como unos 10 minutos. Y dije... Bueno, me voy caminando. Iba caminando. Y me... Y me dio un ataque como... Como... No sé cómo decirlo. Sentimental. Hormonal. Y empecé a llorar. Y empecé a llover. Entonces, yo iba... Yo iba así bien bonita. Con un sotercito. Con falda. Caminando hacia mi casa. Un poco... Despeinada por el laughter. Empieza a llover. Y yo empiezo a llorar. Y dije... No. Esto tiene que acabar. Le... Le escribí a este chico. Le mandó unos audios. Diciéndole que... Pues... Que no quería que pensara que yo... O sea, que sentía que... Sentía que en su cabeza... Yo era muy intensa. Y yo quería estar con él. Pero... Realmente estaba muy confundida. Y le dije que, pues... Si nos siguiéramos viendo en fiestas de así... Que tuviera la certeza de que yo ya no iba... No iba a tener como intenciones con él. Que él no me gustaba. Que... Que me perdonara... Que me perdonara por todo esto que había pasado. No sé si hice lo correcto. O sea, simplemente quería como... Ya cortar ese lazo de... No sé. Ese lazo que existía... Y no existía al mismo tiempo. Entonces... No sé. Como que... Ahí acabó en parte la historia. Yo sentía que realmente yo le gustaba a este chico. Y... Mi amigo estaba dormido, creo. Pero escuchó todo lo que estaban diciendo. Y estaban... Empezaron a ver fotos de mí. Él. Sus amigos. Y su familia. O sea... O sea... Ya diciendo esto suena muy mal. Es como de... ¿Por qué harías eso? Algo así. Sí. O sea... No importa la persona. No importa quién sea. O sea... Es raro. O sea... ¿Quién ve fotos de la persona que te gusta? Con toda la pinche familia. Y con todos sus pinches amigos. Es como de... Ey... Tranquilo. Y empezaron a decir... No. Es eso, hombre. Mira, se le nota. No sé qué. Que... O sea... Empezaron a decir un buen de pendejadas. Que yo siento que contaminaron su cabecita. Y... Y... Las siguientes veces que lo empecé a ver... Por eso tuvo ese tipo de comportamientos. Y como que... En conclusión... Creo que me hizo aprender que... Hay personas... Que... Les voy a gustar. Y... Mucho. Puede que les guste mucho. Pero al final del día... Ponen sobre encima... Lo que piensen los demás. Y yo te quiero decir a ti como persona... Que no estés con alguien así. Por más que te guste. Aléjate de ese tipo de persona. Porque tú vales mucho. Y... No está padre... Este tipo de cosas. Vete con alguien... Que tenga un criterio propio. Que esté consciente de quién es... Y qué le gusta. Que no se deje llevar por él. Si está con una morra trans... Es gay. Porque no es así. Y si piensa eso... Es porque no se termina de conocer a sí mismo. Porque no tiene una fuerte mentalidad. Y porque se deja llevar por lo que piensan los demás. Y eso no está bien. Tú sabes quién eres. Tú sabes que te gusta. Y... Y en general... Si a ti te gusta mucho alguien... ¿Qué importa lo que piensen los demás? Al final del día... Tú sabes por qué te gusta esa persona. Tú sabes por qué estás con esa persona. Tú conoces tu sexualidad. A lo mejor te estás conociendo. ¿Quién sabe? Pero... Al final del día... ¿Qué importa? O sea... Realmente si eres una persona bisexual, heterosexual... O... No sé lo que sea... X. O sea... Al final del día... Las personas se van a enterar de algún motivo... De algún modo... Y... No tienes por qué ocultarlo. Para concluir esta historia... Quiero asegurarles que... Yo sí le gustaba a este niño. Y me enteré porque... Ya pasando el tiempo... Ya pasando un año, cinco meses... Después de esta historia... Yo lo... Pues aún lo tenía en mis redes sociales, ¿no? Y yo le mandé un mensaje... Porque él sube... Él sube fotos como de su cuerpo. Al descubierto. Y tiene un buen cuerpo. Y yo tengo una conocida... Que hace sesiones de fotos... Al desnudo. Y le dije... Oye, una amiga va a hacer sesiones de fotos al desnudo. Está buscando modelos. Y si te interesa... Pues ahí está. Te pasó su contacto. Me dijo... Sí. Sí me interesa. Este... Pero me gustaría que tú me acompañaras. Y yo... Bueno... Te acompaño. No hay ningún problema. Y me dijo... Pero quiero que entres a las sesiones. Yo... O sea... ¿Quieres que...? O sea... Yo le dije... Bueno, si quieres... Te acompaño y te espero afuera mientras se toma las fotos. Porque es al desnudo. O sea... Se le va a ver todo. Me dijo... No, yo creo que tú estás adentro. Así como coqueteándome. Y yo... Bueno... Si quieres... Y este... Y luego me dijo así como de... Y oye... ¿Qué te parece si cuando acabe esto nos vamos a tomar unos tragos? O... No sé... Vemos qué hacemos. O sea... Como que... Invitándome a salir de algún lado. Entonces... Desde ese... O sea... Yo... O sea... O sea... Imagínense... Pasé todo esto y tiempo después me enteró que... Pues realmente sí le estoy gustando. Pero... No pasó. No pasó nada ya. Creo que... Tuvo su oportunidad este chico. Creo que... Realmente si yo le hubiera gustado lo suficiente... Él hubiera sido capaz... De ponerme a mí sobre encima de lo que pensaban los demás. Y... No sé. Creo que hay muchos chicos allá afuera que realmente... Tienen un muy lindo corazón. Tienen... Cerebro. Bueno... No quiero decir que no tengas... Que no tengas cerebro. O sea... Simplemente... Una persona muy inteligente... Es capaz... De no... De no dejarse influir... Influenciar por las demás personas. Porque... Tiene conocimiento y sabe de lo que... Sabe lo que necesita... Y por qué lo quiere y cuándo lo quiere y ta 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 cosas. Entonces este... Siento que muchos chicos allá afuera que realmente... Ocuparían ese lugar que él tuvo, que pudo haber tenido, mucho mejor. Y yo no estoy en este mundo como para ir educando a cada chico con el que voy a salir... Sobre... Sobre... Cómo debe tratarme... Sobre... De estar explicando... No eres gay... Por... Que yo te gusto. Para estar... Eh... Educando a toda su familia. O sea, no... No... Creo que no es mi trabajo. Creo que las personas deberían estar más informadas al respecto. Y también dejar de ser un poco infantiles al hecho de... ¿Te gusta una maraca peta? Pendejo. Pendejo tú. Y bueno... Y bueno... Esta es la historia... De... De este chico. Y pues... Ya. Quiénense mucho. Ámense mucho. Yo los quiero mucho. Y... Y en serio los quiero. Ahora sí los quiero. No como en el primer video que dije... Los quiero mucho. Ah, no. No los conozco. Pero ahora sí siento que ya los estoy conociendo un poco más. Gracias por todos sus mensajes que me mandan a mis redes sociales. Me han mandado bastantes en Instagram. A veces no los leo. Bueno... Háganme cuenta que los leo. Pero no sale como que los leí, ¿saben? Y siento muy bonito. Siento muy bonito que me dicen... Ay, sube video. Te extrañamos. Este... Me han dicho mucho que suba el video acerca de cuánto cuestan las hormonas y todo eso. Pero... Déjenme informarme bien al respecto. Porque no solo son las hormonas. También es pagar un doctor. Que te esté... Este... Monitoreando todo ese asunto. Las clínicas. Onde te hacen los estudios. O sea, es checar muchas cosas. Que yo no estoy pagando porque les digo que esta clínica es gratuita. Entonces déjenme informarme. Y les comento con todo gusto. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Espero que este video les haya dejado una pequeña enseñanza. Cuando quieran a alguien. Y realmente quieran estar con alguien y les guste. Esfuércense. Esfuércense, esfuércense, esfuércense. Porque esa persona lo va a apreciar con todo su corazón. Yo lo hago. Yo lo hago porque sé que... Las parejas que yo voy a tener se van a esforzar. Hoy en adelante. Bueno, no de hoy en adelante. Desde esa historia en adelante. Me considero que ya soy una persona más exigente en las relaciones. Entonces, por favor, quiéranse ustedes muchísimo antes de estar con alguien más. Y pues no sé. No sé. Creo que les estoy dando muchas vueltas al asunto. Y pues nada. Yo creo que ya me voy a despedir. Espero verlos en un próximo video. Perdónenme qué tan diferente está editado este video. Porque es la primera vez que edito un video. Entonces no sé si lo voy a hacer tan bien. Y pues me despido. Los quiero mucho. Esta fui yo. Nezumi Lua. Casos. ¿Cómo se dice? Mujer trans. Casos de la vida real. Entonces, me despido. Les mando un beso. Los quiero mucho. Y pues hasta el próximo video. Bye.